Maestro, deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno, uno mucho mayor que Salomón aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!